Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV. Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza se casaron en secreto. La presentadora de Yo Me Llamo compartió las fotografías de su boda en Cali con el actor y cantante. Una boda en secreto fue la que vivieron la presentadora del reality Yo Me Llamo, Melina Ramírez, y el actor y músico Juan Manuel Mendoza. La pareja dio el sí después de una curiosa historia. Quedaron atrapados juntos durante la pandemia y en medio del encierro nació su amor. Después de estar comprometidos durante casi dos años, la reconocida presentadora de Yo Me Llamo, Melina Ramírez, y el actor de La Niña y el Señor de los Cielos, Juan Manuel Mendoza, se casaron por lo civil en una pequeña ceremonia en Cali. La ciudad natal de ambos. Por medio de una publicación en sus redes sociales, la pareja sorprendió a sus seguidores con fotografías de la boda civil, que los fanáticos esperaban desde finales del 2021, cuando el actor le pidió matrimonio a la modelo, arrodillándose en una playa frente al atardecer. Fue hasta este lunes por la noche que la presentadora compartió un carrete de fotografías en su cuenta de Instagram, que ha dejado a sus más de 5.1 millones de seguidores anonadados, debido a que los novios manejaron el tema con completa discreción, sin despertar sospechas. Sí, acepto, te amo, empezó nuestra celebración. Fueron las palabras con las que Ramírez y Mendoza acompañaron la publicación del matrimonio. Durante la boda, ella utilizó un vestido corto ceñido al cuerpo, con flecos y brillantes en la parte superior, mientras que él optó por un pantalón clásico y una camisa blanca. Fue una boda íntima entre el cariño de familiares y amigos más cercanos que vivieron en Cali, Valle del Cauca. Sin embargo, los seguidores notaron que en la publicación la presentadora escribió entre paréntesis parte 1, porque lo que espera que la pareja esté planeando una segunda celebración. Pese a que ya se dieron el sí por lo civil, sus fanáticos siguen esperando la fecha de su matrimonio por la iglesia. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a perturbar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.